En medio de un proceso largo y exigente, Panamá tiene la mirada puesta en su ruta colonial transísmica para que sea incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un plan de acción que involucra un equipo multidisciplinario que incluye, entre otros, historiadores, arqueólogos y antropólogos, en donde el país entra a un proceso de evaluación con su propuesta que arranca el próximo 1 de febrero y termina en mayo de 2024. La Ruta Colonial Transísmica de Panamá está formada por una serie de monumentos, sitios y ciudades históricas que destacan el valor cultural del país, como el sitio arqueológico de Panamá Viejo y el Distrito Histórico de Panamá, Patrimonio Mundial desde 1997, o las fortificaciones de la Costa Caribe de Panamá, Portobelo y San Lorenzo en la lista de Patrimonio en Peligro desde 2012, y los caminos coloniales que los unen, el Camino de Cruces y el Camino Real. El Plan del Estado Panameño es presentar una nominación por fases, como informó el Ministerio de Cultura, como muestra el compromiso con esta causa, luego de que en julio de 2019 el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco decidiera posponer la inscripción, a la espera de que se cumpliera con una serie de recomendaciones. Entre esas recomendaciones, que lograra justificar el valor universal excepcional de la ruta y que garantice la sostenibilidad financiera a largo plazo para la conservación y la gestión de este conjunto de sitios. El Ministerio de Cultura aseguró que está trabajando activamente en la creación e implementación del sistema de manejo para la nueva propiedad a través de una Comisión Nacional de Patrimonio Mundial Cultural, además de contar con fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID por 45 millones de dólares para el desarrollo del programa Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural. El equipo multidisciplinario está apuntando a mostrar mediante investigaciones tanto históricas como de campo con excavaciones, la singularidad y la importancia de la ruta colonial transísmica que fue utilizada por los españoles desde el siglo XVI hasta el siglo XIX como un sistema de comunicación esencial entre el Océano Atlántico y Pacífico.